Cuando estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, que es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, que estoy comunicado junto a todos los demás. Por eso, cuando haces mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos allá, boys! Ya no tengo dudas, no voy a parar, déjalo que suba, por el sol no quiero parar, ya no tengo dudas, no voy a parar, déjalo que suba. Gozar, es tan parecido al amor, gozar, es tan diferente a matar. No voy a parar, no voy a parar, no voy a parar. Ya no tengo dudas, no voy a parar, déjalo que suba. Cuando pienso en el fin, cuando pienso en todo lo que vi, cuando miro al final, cuando soy lo que todo va a acabar. Gozar, es tan necesario mi amor, gozar, es tan diferente a matar. Gozar, es tan diferente a matar. Gracias. 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 Gracias.